Hernán Gómez Bruera escribe en Twitter, hasta de las infidelidades de Felipe Calderón habla O'Warnett en su libro La novela de Felipe. Entérese en el próximo capítulo de sus deslices con Patricia Flores y los panchos de Margarita Zavala. Mucha diversión por esas páginas. Wow, vamos a ver un poco de las imágenes del libro. Las fricciones entre la primera dama y Patricia Flores Elizondo no eran nuevas. En la Secretaría de Salud, cada una trató de colocar a los suyos y se libraron feroces batallas. El estilo de Flores Elizondo estaba en las antípodas de Margarita Zavala. Dos fuentes cercanas a la pareja presidencial dicen que el sisma se produjo cuando la primera dama comprobó que entre la poderosa funcionaria y su poderoso había algo más, y que el matrimonio estuvo al borde de la ruptura. Un letrado y un miembro de la familia revelan que Margarita se marchó tres veces de los pinos y se refugió en la antigua casa familiar con sus hijos. La excusa fue la seguridad. Sin embargo, ¿dónde iba a estar más segura que en los pinos? Guau, ¿vamos a seguir leyendo? ¿Por qué hay más? Ok, o esa se va o me voy yo, y te aseguro Felipe que todos se van a enterar, dijo Margarita terminante. El mandatario entendió, los amigos conocían el temor de Felipe a los enojos de su esposa. Patricia Flores era un problema y había que correrla. Así fue como Felipe Calderón le ofreció a Patty la embajada en Portugal. Terrible. Ella aceptó y en los pinos comenzaron a sondear su aprobación. Desde el PRI le mandaron decir que iban a analizar la propuesta en términos estrictamente curriculares y no de amistad o confianza, según el PRI y el PAN es lo mismo. Que me lo pida el presidente, le respondió el indefable Mario Fabio Beltrones al enviado de los pinos. El sonorense no se cansaba de decirlo. Este es un gobierno de cuates y de cuotas. Felipe Calderón nunca llamó y el exilio en tierras portuguesas murió antes del intento. En la soledad del llano, Patty entendió que tenía que buscarse protección sola y alejarse de una geografía política desfavorable. Terrible.